El 13 de febrero se festejó el Día Internacional del Condón, alias Preservativo. Esta campaña fue promovida por la AIDS Healthcare Foundation, que es una sociedad internacional que se ocupa de hacer prevención de SIDA. Y esto, que es simpático, lo del Día Internacional del Condón, persigue concientizar a la gente de que todavía hay SIDA en el mundo, todavía se puede contraer y también, teniendo los recaudos necesarios, se puede evitar. Recibimos a Natalia Aj, quien es Coordinadora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina. Muy buenas noches, bienvenida a Saludable. El doctor Sergio Provenzano la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches doctor. Un gusto estar hablando esta noche con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta fundación para promover un Día Internacional del, digamos, preservativo? Bueno, desde AHF venimos trabajando en diferentes pilares y uno, tenemos dos días fundamentales para trabajar, más allá de hacerlo en todo el año. Uno, bueno, es el primero de diciembre, el Día de la Respuesta al VIH, y otro es el Día del Condón, que se hace el 13 de febrero, un día previo al Día de los Enamorados, aprovechándolo que la fecha tiene tanta prensa, seguir insistiendo con el tema de la prevención. Hoy en día sabemos que el VIH tiene maneras de evitarse, e inclusive con un tratamiento crónico, uno puede tener una excelente calidad de vida, pero bueno, sin embargo sigue habiendo infecciones, y en un 97% es por tener relaciones sexuales sin preservativos, con lo cual está bueno insistir en la prevención. ¿Cuánta gente usted estima que está en este momento complicada con la presencia del HIV en nuestro país? Sí, se cree que hay 110.000 personas en el país, de las cuales se calcula que entre un 60 y un 70% lo saben, y el resto no, con lo cual quedaría un 30% de personas que están infectadas y que aún no conocen su diagnóstico. Por eso también desde AHF venimos insistiendo en el tema del testeo, que tratamos de hacerlo rápido, que a la gente no le cueste, no le demore ni tiempo, ni por supuesto dinero, ni que le complique mucho acceder a un test de VIH, lo solemos hacer en espacios abiertos y comunitarios, como en plazas o en ferias, para que la gente se anime, se haga el testeo, que es la única manera de saber si una persona está infectada o no. ¿Cómo es el testeo? Es un test rápido, tenemos diferente, pero la mayoría es un pinchacito en el dedo, y más o menos en 10-15 minutos uno tiene el primer resultado, y bueno, en caso de ser reactivo se llevaría a comprobar, eso generalmente lo hacemos en algún hospital con lo cual estamos conectados, y si la persona resulta realmente con su diagnóstico positivo, lo acompañamos en el proceso para que pueda iniciar su tratamiento tempranamente. Estaba yo viendo alguna información que ustedes dan a la comunidad, pero una que me llamó mucho la atención es la docencia que tratan de hacer con los adolescentes de cómo usar el preservativo. Yo creo que esto es un dato muy importante porque nadie hace docencia en ese tema, y es un tema importante. Sí, exactamente, de hecho este año la consigna fue los preservativos son copados, apuntando justamente a un público adolescente, joven, diciendo que el preservativo que está de onda, que está de moda, digo, utilizando un poco un lenguaje juvenil, y la idea es que desde su primera relación sexual los jóvenes, los adolescentes, ya tengan relaciones sexuales con preservativo, cosa que se le haga una conducta y que sepa que la manera de hacerlo, digamos, es esa, cuidándolo, cuidando al otro o a la otra, placenteramente, pero siempre con salud, ¿no? En su opinión, ¿cuáles serían los conceptos claves para poder usar sin riesgo un preservativo? Bueno, primero lo que nosotros siempre decimos es que no entorpezca la relación, sino que sea parte de la relación el hecho de ponerse un preservativo, y después, bueno, los consejos que damos es el tema de la conservación, que no esté justo hasta el sol, que se lo llevamos en una billetera o en un bolsillo, que sea solamente por el tiempo en que salimos, que no que esté siempre, que no agarre ni calor ni sol, que no se abra con los dientes o ni con tijeras para no dañarlo, y después, ¿no? Colocándolo normalmente, bueno, nosotros tratamos de hacer en los lugares que estamos, generalmente que son en plazas, bueno, este día de condón lo hicimos en ocho lugares diferentes de Argentina, y la idea es hablar con los pibes, con las pibas, en un lenguaje que no se entiendan, directamente, sin muchas vueltas, y, bueno, que lo usen, que no tengan miedo ni vergüenza, y que sea una parte más del acto sexual. ¿Cuáles serían, porque muchas veces los chicos que inician sus relaciones utilizan lubricantes, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes creen que se les deberían hacer? Sí, solamente lubricantes a base de agua, de hecho, bueno, el Programa Nacional de SIDA los distribuye gratuitamente, en conjunto con los preservativos, en cualquier centro de salud, hospital público, lo pueden retirar, y sí, no usar ni cremas, ni vaselinas, ni nada a base de aceite, sino utilizar los lubricantes recomendados que son a base de agua, para que no dañen el preservativo. En una época se decía que el preservativo, de alguna manera, cuando se estiraba, podía tener pérdidas, ¿así? Sí, no, pero actualmente no, no hay ningún riesgo, lo que nosotros sí recomendamos es que al colocarlo no quede aire, para que en el transcurso de la relación no se pueda dañar, pero si no, si está colocado correctamente, no hay ningún riesgo de transmisión, de ninguna infección de transmisión sexual, con el uso de preservativos. Esta Fundación Internacional, ¿en cuántos países está instalada ya? Nosotros nos trabajamos en Buró, la verdad que países creo que son 97 actualmente que estamos, algunos están en proceso y otros ya están afincados hace tiempo, nosotros en Argentina somos parte del Buró de Latinoamérica, que tenemos la sede en México y después estamos trabajando en Perú, Guatemala, Brasil, Jamaica y, bueno, en México. Y la provisión, como usted decía, de preservativos, ¿esto lo financia el Banco Mundial? ¿Quién lo financia para que esté a disposición de la gente? No, nosotros, desde AHF, es la organización no gubernamental o ONG, más grande del mundo, privada, que tiene su fondo a través de farmacias, cadenas de farmacias que tiene básicamente en Estados Unidos, esta fundación surge en Los Ángeles y básicamente el dinero sale desde Estados Unidos para el resto del mundo, con cadenas de farmacias y cadenas de outlets de ropa, tipo, sí, como los outlets, como tiendas de segunda mano, que son tan conocidos y tan comunes en Estados Unidos, de esa manera se obtienen los recursos para trabajar en los distintos programas del mundo. Tenemos muy pocos financiistas privados y, por supuesto, que no trabajamos con laboratorios porque esto generaría un conflicto de intereses. ¿Tienen prevista alguna otra actividad en estos próximos días? Nosotros todo el tiempo estamos trabajando, tenemos clínicas en Córdoba, en Buenos Aires, Rosario y Venado Tuerto, y siempre trabajamos con ONG Aliadas de acá de Argentina que venimos apoyando en distintas cuestiones que van haciendo estas actividades. Lo que tenemos previsto ahora para marzo, estamos a ir a trabajar con pueblos originarios de Formosa, ya estuvimos visitándola y haciendo algunas reuniones y la idea es acercar algo tan rápido como es de estos tres que nosotros trabajamos para poder empezar a trabajar la cuestión de VIH en comunidades originarias o comunidades campesinas que por ahí están aisladas y tienen otra concepción por ahí de la medicina, la medicina tradicional, no tanto occidental. Bueno, así que la idea es juntarnos y empezar a trabajar algunos lineamientos con respecto a esto. Y después lo que estamos haciendo es impulsando la discusión de la ley de SIDA, la modificación de la ley de SIDA. Tenemos una ley de SIDA de avanzada, que tiene 25 años, en su momento fue muy buena y de hecho fue como un pilar para que el resto de los países latinoamericanos nos continúen. Pero bueno, ya hoy en día quedó obsoleta en cuestiones de lenguaje y algunos términos estigmatizadores, así que lo que estamos impulsando es la discusión de un nuevo proyecto para modificarlo. Le agradezco muchísimo sus aclaraciones y bueno, esperemos que todo esto sea una realidad. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a disposición para lo que necesite, doctor, en esto de que trabajamos nosotros. Hablábamos con Natalia Aj, quien es coordinadora de testeo y prevención de VIH de AHF Argentina.